Hola amigas, con ustedes nuevamente el profe Chavo aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, hoy haremos un tema muy interesante en la cual la vemos de una forma indirecta. ¿Por qué? Porque la usamos todos los días sin darnos cuenta. La vemos cuando viajamos, cuando sentimos, ¿no? Y a veces recordar los tiempos también nos ayuda a usar esta parte que es de la matemática. Muy importante, como les vuelvo a repetir, la vemos en forma indirecta, ¿sí? Veamos el siguiente gráfico. Miren, hemos hecho una representación, ¿no? En la cual tenemos una parte del mar aquí y una parte donde nosotros a veces observamos el mar, ¿sí? ¿Estamos ahí o no? Muy bien, a veces cuando nosotros viajamos por las carreteras, no sé si ustedes habrán visto letreros, ¿no? En las cuales, por ejemplo, dicen a veces mil quinientos y tienen esta simbología, ¿no? No sé si han visto esos letreritos, ¿no? A veces papá, mamá, cuando nos viajamos y van con los autos particulares o los carros particulares. O si vamos en ómnibus en el día, vemos estos carteles, ¿no? Más visibles y nos damos cuenta que a veces decimos, ¿y qué es mil quinientos MSNM, ¿no? Esto simboliza mil quinientos metros sobre el nivel del mar, ¿ah? Sobre el nivel del mar, ¿se dan cuenta o no? Entonces, más o menos la idea de este gráfico, les muestro, es lo que trato de explicarles de cómo se interpretan dichos carteles, y no solamente hay sobre el nivel del mar, también hay bajo el nivel del mar. Aquí, por ejemplo, donde vemos el agua aquí, es el nivel del mar, nivel del mar. Es como si fuera la división de la parte terrestre de la acuática, para que más o menos se den cuenta, ¿no? Muy bien, donde está esta persona está sobre el nivel del mar, ¿ya? Sobre el nivel del mar. Y donde están todos los animales acuáticos es bajo el nivel del mar, ¿sí? ¿Están ustedes o no? ¿Se acuerdan o no? Claro, sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar. Hay un tema muy interesante de las matemáticas, en las cuales vamos a usar todos estos conceptos que nos relacionamos con nuestra vida cotidiana. Y sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar. Y aquí tenemos el nivel del mar como si fuera la división de ambas, ¿no? Muy bien, ahora veamos el siguiente gráfico. Hemos hecho un termómetro, un termómetro ambiental, ¿ya? Hemos hecho en forma empírica este termómetro para más o menos indicarles lo que tratamos de aprender. Bien, estos termómetros existen, sí. Son aquellos que miden la temperatura cuando aumenta y cuando disminuye. Cuando a veces la temperatura aumenta, ¿qué sentimos nosotros? Calor, ¿no? Y a veces cometemos el error a veces de consumir productos, por ejemplo, fríos y nos enfermamos. Pero también cuando baja la temperatura sentimos frío, ¿sí o no? Sentimos frío. Y a veces el frío también traen cosas no positivas, sino negativas en algunos lugares. Por ejemplo, en las zonas altoandinas, a veces por el friaje mueren sus animales. También los niños sufren de muchas enfermedades. Entonces, todo esto tenemos que aprender. Por aquí, hay veces decimos, no, la matemática solamente suma, suma, res. No, hay muchas partes de las matemáticas muy interesantes que lo vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Por eso, con este termómetro, por ejemplo, yo he marcado mi línea roja que para mí es cero. ¿Vamos ahí? Y aquí, si voy hacia arriba es porque sube la temperatura y se va hacia abajo, baja la temperatura. Ya saben, ¿no? Cuando la temperatura aumenta, hace demasiada calor. Y cuando la temperatura disminuye, hace frío. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Ya más o menos se van dando cuenta de qué tema vamos a tratar o no. Veamos más ejemplos, ¿sí? Línea de tiempo, una línea de tiempo. No sé si ustedes han leído algunos libros, han visto en algunos libros, y a veces te ponen así, ¿no? Doscientos, así, ¿no? O así es, doscientos años antes de Cristo, ¿no? Y a veces te ponen doscientos años después de Cristo. ¿Estamos ahí o no? Hay algunos que dirán, profe, esto ahora acá no va. Es cierto, no va, pero yo, para no estar escribiendo años, no lo coloco. Es el DCE y el AC, el antes y después. Y en las líneas de tiempo que nosotros usamos, a veces queremos recordar épocas, ¿no? De culturas antiguas, ¿y qué hacemos? Es antes de Cristo, porque es el año cero. Y después del año cero es después de Cristo. ¿Vamos ahí? Después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Se entendió así? ¿Sí? En una línea de tiempo. También en la línea de tiempo, hay veces cuando hacemos líneas de tiempo, por ejemplo, ¿no? A veces decimos, a ver, yo por ejemplo nací en el año mil novecientos setenta y nueve, y ahora estamos en el año dos mil veinte, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Y a veces nos explicamos para hallar nuestras edades, para ver también qué época hemos nacido, las fechas. Entonces, todo eso va relacionado en líneas de tiempo. Y nos interesa porque todo lo que les he explicado en todos los gráficos, que vemos en todos los gráficos que les he explicado, hay un tema muy interesante de la matemática, que puedes aprender haciéndolo con la vida cotidiana. Y eso lo averiguaremos más adelante. Nos vemos hasta el siguiente video, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!